Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, aquí desde Playa Huayquiquí, con todo esto surfista, con todas estas tablas, con la Asociación de Carabobo de Surfing y todo este maravilloso público que es SurferTodo. Como les dije ayer, hoy le estamos entregándole una cantidad de tablas a las cuatro escuelas que tiene el Estado Carabobo. Playa Palmazona, Playa Patanemo, Playa El Palito y Playa Huayquiquí. Adicionalmente a eso, aquí está el Racing Team Drácula, que son los que van a competir y van a representarnos a nosotros, a los caraboleños, en todas las competencias nacionales e internacionales. Muchas gracias, alcalde, también por el apoyo a la Asociación de Surfing, que le estamos entregando a los jueces, computadoras y todo lo demás. Así que, Dios los bendiga y que viva el Surfing de Carabobo.